¿Qué es la situación aquí, Romo? Aquí es el blaguito Pipope. Mejor hayas pegado en tu carro, el pavoso. ¡Aww, pobrecito! No se ve, ¿verdad? No, no se ve. Aquí, ahí se ve sus intentos y maniobras. Según él, que si alguien es bueno en manualidades, y el güey me pregunta a mí. Señor Cilicio, se hace una mañana fría. Y Pipopelandia. Pipope móvil. ¿Se puede o no se puede? ¿Podrá? ¿Quién apuesta que sí puede? Eso no lo sé. Finche Pipope.